Hoy voy a reventar el top de Squadbusters usando a Penny, el personaje más infravalorado debido a que es especial, que es una rareza llena de personajes rotos que la hacen pasar desapercibida. Pero Penny, a pesar de ser una farmer que te da una locura de gemas y la única que puede dar llaves que son súper valiosas cuando tu squad ya es grande, tiene el daño base más alto del juego y una vida muy superior a otros daños de distancia. Y si crees que estoy exagerando, quédate hasta el final para comprobarlo. Empezamos en fusión inicial, donde yo estaba buscando un Greg, que es lo que me hace empezar la partida súper rápido en este modificador y por lo que hago re-roll, pero me acaba saliendo una pedazo de chica tanque fusionada. Así que sí o sí tengo que rushear el centro, ya que no se me va a poder acercar nadie. Voy a coger los turbos de las cajas azules, en el siguiente cofre ya me sale un Greg para ir talando los árboles y gracias a que no está bien en rotación tengo el tanque en la parte de fuera, más rápido todavía. Y es que en general si tienes re-rolls, este es el mejor modificador para gastarlos en el primer cofre, ya que es muy muy valioso. Si hay Mayvis o Greg y te sale de primeras está muy bien porque empiezas la partida súper rápido, pero si solo te salen comunes de daño o de defensa como Bo, Primo, Cold y eso, es bastante rentable hacer re-rolls para que te salga un especial que hay bastante probabilidad. Y aquí me ataca un pana que simplemente tiene una Shelly fusionada de dos Colts, yo me alejo porque no quiero que me mata ningún Greg a pesar de que le puedo porque tengo que fusionarlo y si no voy a perder los cofres, pero le tiro una reducción y ya se va, así que sin más abrimos otro cofre y me sale otra chica tanque, brutal. De hecho Penny y chica tanque hacen bastante buen combo porque las dos pegan de la misma forma, que es muy fuerte y bastante lento. Este tipo de ataque siempre me parece mejor para atacar a otras squad comparado con Colts o Max, por ejemplo, que atacan a ráfagas, porque le matas mucho más rápido de forma individual las tropas a las squad enemigas, puedes acercarte, dejar que se active el ataque y alejarte y las balas van a llegar igualmente. Creo que en este vídeo lo vamos a ver y ahí me sale la primera Penny, se me está resistiendo fusionar el Greg, pero bueno, no me voy a quejar. Y este cofre es igual que el del principio de la partida, así que tengo que hacer re-roll para sacar el Greg, pero me sale otra Penny. La cosa de Penny es que la mayoría de gente tarda mucho en ir a por los tesoros, está muy bien para asegurarte un par de puestos yendo a por todos los tesoros al final y que te dé muchas gemas, pero para mí el valor más grande con diferencia de Penny es que te dé llaves y contra más tesoros habrás antes, más probabilidades vas a tener de que te salga y más provecho les vas a sacar. Así que por fin he fusionado el Greg y me voy a disponer a ir a por los tesoros de una. Tengo uno hacia abajo y otro hacia la derecha, bastante lejanos. Es obviamente lo malo de Penny, que siempre sale muy lejos de donde tú estás. Pero en verdad no es para tanto cuando te lo propones simplemente ir a por ellos. Aquí me sale una curandera también brutal, estoy teniendo bastante suerte y aquí tenemos el primer tesoro que me da una llave, efectivamente. Tenía oro y gemas mezclados, yo prefiero que salga oro evidentemente porque las gemas no me sirven para nada hasta el final de la partida. Aquí me encuentro un pibe que entre la buena squad que tengo ya y que le tiro un rayo lo mato súper rápido, no tiene tiempo ni de reaccionar. Encima me ha salido una reina arquera, ahora montacuercos, tengo que priorizarlo por encima de la chica tanque. Iba a atacar a Impala pero me empuja el golem toda la squad así que me quedo con el golem que estaba uno de vida. Fusionamos a Penny, la priorizo por encima de la chica tanque también porque me va a bajar ya el precio de los cofres. Priorizar a Penny puede ser una inversión si llega a darme una llave ahora que los cofres ya me cuestan 40-50 monedas. Este que se cree que lo estamos persiguiendo pero estamos aprovechando para ir a por el tesoro. Se ha corralado el solo sin querer y me doy cuenta porque estaba ahí dando vueltas como rezando para que me vaya así que empiezo a ir a por él y lo voy a reventar bastante. Pero aquí ya me doy cuenta que voy a perder demasiado tiempo y tengo que ir a por los tesoros y me sale otra Penny porque me paro para abrir cofre. Y de verdad que acumular tantas Penny no se siente como acumular cualquier otro farm en el que simplemente intentas conseguir más recursos que también y aquí este tesoro también me da llave lo cual es brutal. Y me sale Chica Tanque, como digo esto era una inversión porque ahora la llave me ha salido gratis la Chica Tanque. Abrimos otro cofre y me sale otra Penny, también tenía Chica Tanque pero como digo no me importa acumular muchas Penny porque son como mini Chicas Tanques teniendo en cuenta el daño que tienen me estoy haciendo súper fuerte con las Penny también mira como cae el golem de rápido. Otro golem más y en el siguiente cofre que me sale Reina Arquera si conseguimos fusionarla va a ser una locura porque si habéis visto mi vídeo de Reina con Chica Tanque en el que se bustea muchísimo más cuando la Reina está fusionada con Penny funciona bastante parecido porque como digo en ese vídeo la Reina bustea más a los personajes de rango que pegan más lento. Ese último tesoro que ha sido una maldita locura de todo gemas y llave incluida y por no hablar que no he hablado en ningún momento todavía de que cada tesoro incluye dos corazones que viene brutal o sea actúa también como curandera si seguimos cogiendo Penny tenemos ya dos Penny fusionadas y una pedazo de congelación aquí se buguea el juego esa congelación habría sido brutal pero no sé por qué no se ha tirado pero en fin le perseguimos la congelación al final acaba siendo mediocre pero igualmente le reventamos al rival lo podemos matar así que le seguimos persiguiendo se da la vuelta repentinamente quiere volver hacia el centro quiere intentar perjudicarme lo ha hecho muy bien me ha llevado hacia otro jugador que está más fuerte para liberarse de morir pero no le va a servir de mucho igualmente tiro yo el hacia adelante para que el rival caiga encima le empiezo a reventar con esa chica tanque que está pegando súper rápido bufeada por la Reina arquera le reviento bastantes cosas aunque a mí también y acabo cogiendo gemas en el último segundo y quedando primero. Yo siempre digo que Duos Dinámicos es uno de los mejores modificadores para gastar llaves ya que los precios de los cofres suben muy rápidos y es el mismo motivo por el que es otro de los mejores modificadores de Penny así que vamos a ver dos partidas en este modo en el cual empiezo con Max abro segundo cofre súper rápido y ahí tenemos las dos primeras Penny lo cual es brutal como digo no solo es tan valiosa por las llaves sino porque también es una tropa de daño brutal y en este modificador lo que hay que hacer es acumular tropas de daño fusionando dos veces cada una de forma ideal porque solo tenemos que cogerla tres veces y se nos queda muy optimizado el precio de los cofres en este caso vamos con Mercader que acumular dos Mercader fusionados también serviría mucho y va curando a todas las cuales constantemente y vamos a aprovechar las Max para ir a por los tesoros de Penny bastante más rápido pero como decía acumulando tropas de daño lo normal sería que tengamos muchos rangos así que algún tanque tenemos que tener fusionar dos primos en este modo también es muy buena opción pero Mercader sirve y Bárbaro también es otra de esas opciones brutales de daño pero que también va a ayudar a tanquear un poco más para no solo tener el Mercader en la frontline encuentro al bot por excelencia de la partida así que lo matamos rápido abrimos cofre y voy a fusionar el primer Bárbaro solo me faltaría cogerlo una vez para tener dos Bárbaros fusionados el tesoro que una vez más me da un montón de gemas me da una llave y me da unas pocas monedas que activa otra vez las gemas del Mercader y me sale Montapuercos que no es ideal en este modificador porque no conviene tenerlo fusionado dos veces pero es obligatorio sí o sí el Montapuercos pero justo viene a pelear uno que me viene brutal le tiro un rayo y le mato algunas cosas me ha matado el Mercader que tenía suelto así que ya me baja el precio de los cofres y no tengo que coger Mercader más veces se creía que me podía y se ha arrepentido intenta oír pero no puede tengo dos Max literalmente así que lo matamos muy rápido me ha matado también a un Montapuercos lo cual también me viene bien porque me baja el precio de los cofres y ahora si cojo Montapuercos voy a tener uno fusionado lo cual es perfecto y de lo que no hemos hablado todavía es que hemos cogido doble B a la cual también es brutal en este modo si la cogemos tres veces podemos tener cuatro abejas súper fácil y justo me sale en el siguiente cofre pero también tenemos Penny así que una vez más vamos a invertir en Penny y tengo un Maxi Montapuercos así que podemos ir a por los tesoros muy rápido dos Penny fusionadas y cuatro tesoros esto va a ser una locura vamos allá fíjate como los cofres me cuestan ya 50 monedas y este tesoro me da otra llave y sacamos doble bandida me va a dar un porrón de gemas un daño decente y cada vez que matemos un monstruo de estos aquí hay un montón pues un poco más de gemas el Kaiju que está molestando bastante pero lo esquivamos el siguiente tesoro que no me da llave pero me da más monedas que oro lo cual también me ayuda con los cofres tengo 86 monedas ahora por lo que con la tontería abro tantos cofres que no gasto las monedas me sale Bea pero tengo que coger Montapuercos porque no sé cuándo pero al final me han matado los dos así que me hace falta ahora sí que sí cogemos otra doble Bea que no para de salirme en todos los cofres podría tener ya las cuatro abejas perfectamente vamos a por el siguiente tesoro pisamos las enredaderas para activar el turbo del Montapuercos y que dure más y otra vez me da bastantes monedas y una llave por favor decirme que esto no está roto con las estadísticas que tiene Penny que haga todo esto que me está curando a las cuatro cada vez que cojo un tesoro sin darme cuenta estamos ya en cofres épicos me sale Rey Bárbaro pero voy a fusionar a la segunda Bea y voy a coger las cuatro abejas instantáneamente ese tío que me tira un rayo puedo ir a por él perfectamente gracias a que tengo Montapuercos y Max lo reventamos le tiro la bomba para el lado que no es pero no tiene velocidad y mira como lo derricimos con las abejas y todo el daño de las Bea y de las Penny es increíble lo matamos en nada de tiempo una squad bastante grande por cierto y ahora sí me voy a comer el salto del Kaiju me da igual pero saco Rey Bárbaro que va a tanquear bastante y le va a dar más daño a todos mis otros Bárbaros de Elite Bea es como digo ya tengo dos fusionadas así que voy a coger Max para correr mucho más todavía con esas cuatro abejas último cofre antes de que se rompa la mina de gemas y sacamos Penny ya no por ir a por los tesoros que a lo mejor nos viene bien pero por hacer más daño todavía nadie ha cogido las gemas del centro y resulta que tenemos un tesoro al lado me vuelve a dar llave por favor fusionamos a la segunda Max tenemos el máximo de velocidad del juego que es con dos Max fusionadas me ataca uno con Furia y aquí estoy haciendo lo que decía antes de dejar que la Penny ataque y apartarnos le hemos reventado a pesar de que nos estaba intentando atacar con Furia le hemos matado a algunos antes de que termine la partida pero quedamos primeros con una ventaja potente el comienzo de la siguiente partida de duos dinámicos no se queda atrás porque empezamos con doble chica tanque así que tengo que rushear medio otra vez para ir a por los tanques abrimos las cajas azules para los turbos y en el primer cofre voy a coger primo que como digo en duos dinámicos me gusta mucho para tener ese tanqueo extremo ya que como es común fusionarlo dos veces debería ser fácil cogemos el primer tanque lo malo de tener dos chicas tanques es que tenemos que ir a por los dos instantáneamente o esperar que respawnee pero seguimos abriendo las cajas azules que como acabamos de venir inmediatamente al centro todavía nadie las ha roto y en esta partida no hay gallina ni montapuercos y cuando no hay gallina ni montapuercos es muy importante intentar coger todas las cajas azules posible porque son los turbos que vas a tener en la partida básicamente ahí me sale esa primera doble penny los dos tesoros están muy juntos hacia la izquierda aquí esquivo una doble bomba que no sé para qué me tira las dos bombas a la vez el rival pero bueno vamos a farmear este dragón y vamos a por los tesoros pero justo viene un rival que va a partir la caja azul y yo me pongo encima para intentar robarle el turbo en toda la cara pero no lo consigo aún así empiezo a atacarle porque es bastante más débil que yo también ha hecho buenos piqueos el rival Shelly, Bárbaro y Penny pero me debería haber simplemente dejado robar el turbo porque yo tengo la suerte de tener chica tanque que le vamos a fastidiar bastante le damos toda la vuelta al centro y justo se va a ir en dirección hacia mis tesoros que están los dos pegaditos no me dan llave ninguno de los dos pero bastantes monedas y gemas y me curo por el camino había decidido dejar al rival huir al pararme al coger los tesoros pero justo me sale Max que me va a dar ese plus de velocidad así que voy a seguir yendo a por él y lo voy a conseguir matar así que la llave que no me han dado estos dos tesoros la consigo del rival y si ahora me salen más penins pues voy a tener más tesoros y vamos a poder seguir encadenando hasta que alguno me dé llave pero me dan chica tanque en su lugar cogemos el tanque me farmeo al dragón y el siguiente cofre me da el segundo primo que han tardado bastante en salirme pensaba que me iban a salir más rápido por ser comunes pero estoy teniendo bastante suerte con los cofres esto me encuentro un rival a punto de ser eliminado y me quedo encima de la eliminación para conseguir robar la llave que me ha salido bien esto sin duda ha sido gracias al primo que se lo ha tanqueado todo del rival que estaba matando al eliminado y ahora es cuando durante el siguiente minuto abro unos tres cofres y los tres me dan doble chica tanque o sea que tengo tres tanques fusionados creo incluso más o cuatro y tres fusionadas y una sin fusionar así que sin pensarlo me voy a intentar atacar a alguien porque estoy demasiado fuerte veo aquí a dos que se están pegando intento ir a por uno encima le pillo por detrás le mato una Jessie pero el rival está súper súper fuerte también tiene una squad bastante más grande que la mía aunque con menos fusiones así que me voy y como digo tanqueo tanto que a pesar de ese ataque que me he comido no me ha matado nada llegamos al último minuto voy rápidamente a por las minas de la gema en el centro mato al golem abro cofre y a pesar de que estamos en cofre épicos ahora sí que me va a dar otra doble penny que me viene bastante bien además el único épico que me ha dado era Dr. T veo al rival medio distraído por lo que le tira de una bomba bastante rápida empiezo a atacarle le mato bastantes tropas le perseguimos se queda sin turgos así que vamos a poder reventarle bastante a pesar de que tiene varias Shelly fusionadas que son difícil de matar una vez más intenta oír y vuelvo a ser como el rival de la partida anterior que se mete hacia el centro para buscar que alguien me haga oír y efectivamente veo a una squad bastante grande y yo tengo cosas a muy poca vida así que paso del tema estoy primero además queda muy poco tiempo tengo que coger los tesoros antes de que termine la partida este que no me da llaves pero sí me da para abrir el siguiente cofre y conseguimos doble Reina Arquera si consigo que el último tesoro al que por el que estoy yendo me dé llave efectivamente me da una llave así que puedo abrir otro cofre épico rápidamente que me va a dar otra Reina Arquera para fusionarla tengo cuatro Reinas Arqueras que se fusionan con la Chica Tanque para que pegue súper rápido me voy a por uno estoy primero y le reventamos a toda velocidad con tanta Chica Tanque y tanta Penny y terminamos primero una vez más vamos con una partida en la que no hay Chica Tanque en rotación pero también tengo un comienzo brutal de hecho el cofre es tan bueno que tengo que elegir entre Reina Arquera y Rey Bárbaro y empiezo con Reina Arquera porque sé que voy a juntar más unidades de rango especialmente con Penny una bomba que la tiramos directamente a los árboles para abrir el siguiente cofre bastante rápido pero de hecho me contradigo a mí mismo porque aquí cometo el fallo de quedarme demasiado tiempo farmeando los guardias cuando debería haber abierto primero otro cofre para farmearlo más rápido ya que la Reina no tiene tanto daño de por sí pero bueno lo hacemos y el siguiente cofre tenemos ahí a esa Penny vamos del tirón dirección al tesoro que está para arriba y en el siguiente cofre sacamos una gallina que en esta partida hay gallina y montapuercos pero ya sabemos que ambos hacen un combo brutal y la gallina me parece casi obligatoria intento tirar una bomba al rival porque veo otra en el suelo pero está demasiado lejos y no le doy cogemos el tesoro me da igual la reducción me da todo gemas y llave que es uno de los mejores tesoros posibles tenemos oro para el siguiente cofre así que vamos a poder abrir dos seguidos ahí tenemos a la segunda gallina vamos a farmear el esqueleto gigante que con la Reina dándole velocidad a la Penny ya es suficiente daño para farmear el esqueleto relativamente rápido por ahora no nos dan igual los anillos lo vamos a intentar conseguir más al final de la partida sacamos segunda Penny farmeamos otro tío de guardias en el siguiente cofre fusiona la gallina nos vamos a hacer al mega caballero a partir de aquí no voy a abrir más cofres comunes me voy a esperar a llegar al minuto 2 porque abrir más cofres comunes me subiría al cofre cogiendo comunes que no quiero sería abrir cofres por abrir y me iba a dificultar el final de la partida teniendo en cuenta la suerte que he tenido con las Penny y la Reina Arquera me encuentro un bot que me viene brutal obviamente cuando llegue el minuto 2 vamos a poder abrir varios cofres seguidos lo más rápido posible cuando hacemos esto hay que tener cuidado de no abrir un cofre sin querer por pararnos a farmear cualquier otra cosa dentro del área del cofre que a mí me ha pasado muchas veces y al final consigo un común que no quiero pero bueno quedan 5 segundos así que voy a empezar a farmear el golem delixir mientras los cofres se ponen especiales ahí estamos abrimos cofre tengo montapuercos directamente así farmeo el golem delixir con turbo permanente y ahora todos los turbos que tenía de la gallina gastado se empiezan a recargar automáticamente se recargan más rápido duran más tiempo es una locura el combo de gallina y montapuercos farmeamos también a este mega caballero me ha salido una segunda Reina Arquera lo cual es brutal yo creo que hay algo en el juego que te hace que te salgan los personajes que ya has elegido ahí fusionamos a la Penny segundo montapuercos también tengo que fusionarlo es vital para que no me lo maten rápidamente ya que en este modo específicamente soltaría anillos y es muy frágil el montapuercos vamos directamente a por el tesoro de arriba que es todo gemas lo cual me viene bastante mal este modificador porque no hace falta gemas con los anillos pero no pasa nada porque todavía tenemos un precio de cofre muy barato tenemos la squad muy optimizada solo 4 unidades teniendo en cuenta que tenemos 2 Reina Arqueras que buscamos fusionarlas y todas las demás son fusiones mago de hielo de las mejores unidades sin duda sobre todo para cuando planeas hacer un ataque al final de la partida y en este modificador viene brutal el superhielo el primero de la partida farmeando el golem de elixir muy despistado para llevar 3 anillos y con un squad que casi no tiene fusiones salir un anillo veo que me persigue le tiro el superhielo a modo de predict y me vuelvo hacia atrás y está en el centro de mi superhielo al rival le hacemos muchísimo daño ya le hemos robado todos los anillos dime aquí quien está haciendo todo ese daño tan brutal es sin duda la Penny fusionada con la Reina Arquera que es una barbaridad el daño que hace de ir primero a eliminado en 20 segundos como digo el rival tenía un squad demasiado frágil sin fusiones es lo único que ha hecho es correr a coger los anillos sin ningún plan quedan 10 segundos para el siguiente y último anillo de la partida me da tiempo de abrir un cofre épico mientras farmeo estos guardias y lo mejor que me da es bruja para el daño que es una de las peores unidades épicas pero es lo que hay no hay nadie luchando para coger el anillo tiro el superhielo a modo de predict porque me creía que iba a venir el de arriba a la izquierda pero no viene estoy muy roto ahora mismo a pesar de que no parezca una squad super grande el daño con Penny y Reina Arquera el turbo infinito con Gallina y Montapuercos y el mago de hielo para ralentizar y hacer daño de áreas brutal intentamos hacer un último ataque pero no me sale últimos dos cofres épicos una max para correr más y un mago de hielo para el superhielo intentar hacer un último ataque pero justo me viene uno con furia intentando quitarme todos los anillos así que acabo utilizando el superhielo para huir me río un poquito de él dando vueltas y termina la partida y termino con 700 y pico gemas 5 anillos brutal cualquiera pensaría que cofres gangas de los peores modificadores de Penny teniendo en cuenta que he dicho que lo más valioso que tiene son las llaves y el oro para agrandar tu squad pero completamente al contrario porque también es de las mejores en este modificador y te voy a explicar por qué como explico en mi guía de modificadores cofres gangas siempre hay que elegir el personaje de los tres que más te ayuda a tener una squad destructiva para seguir abriendo cofres seguir abriendo seguir abriendo y en los últimos segundos de la partida ir a hacer un ataque brutal a alguien y como ya hemos visto Penny tiene de las mejores estadísticas del juego teniendo el mayor daño base una vida muy buena para ser un rango así que aquí estamos fusionando un primo que también es muy importante en este modificador por el mismo motivo que en dúos dinámicos vamos a acumular muchos rangos de daño muchos puede que se queden sin fusionar porque los cofres valen una moneda así que un primo que tanque mucho fusionado es brutal y la gallina también la vamos a elegir todas las veces que no nos salga algo mejor como en este caso que ha salido Penny porque vamos a estar corriendo todo el rato para abrir cofres y no vamos a tener límite de acumular turbos menos que nos salga un montapuerco que nos ayuda a recargarlo sin necesitar seguir sumando turbos pero eso no es todo sobre Penny en este modificador porque lo bueno es que no tenemos que ir a por los tesoros como en el resto de partidas lo podemos dejar para el final de la partida ya que no queremos ni el oro ni las llaves y los tesoros nos sirven por si no estamos en condiciones de pelearnos podemos ir al final de la partida por las afueras del mapa recogerlos todos y subir un montón de puestos con todas las gemas de todos los mapas o sea que Penny es un pedazo de rango de daño para nuestra squad durante la partida pero si al final no sale bien por lo que sea podemos seguir ganándola sin tener que hacer prácticamente nada solo ir a por los tesoros que encima van a estar acumulados de haber cogido tanto si no salen muchas Penny y volviendo a la partida ha cogido también a Nita que es otra unidad que tanquea mucho si nos matan el tanque de la frontline que es el oso no suelta gemas y es una unidad que en el resto de modos no me gusta tanto porque nunca planeo fusionarla y si cojo una sola me sube el precio de los cofres pero aquí va bastante bien aquí sigo cogiendo gallina en vez de cold porque con tanta Penny cold no es tan necesario y las gallinas sí que lo son porque en esta partida no hay montapuercos así que voy a seguir acumulando turbos otra clave de este modo es lo que estoy haciendo aquí que es que he encontrado un spot en el que hay tres cofres muy cercanos unos de otro y puedo ir ciclando mientras respawnean llegamos al minuto 2 y se vuelven especiales así que vuelvo al cofre de la izquierda porque cuando se vuelven especiales respawnean todos independientemente del cooldown ahí vemos que alguien con una squad potente me ha entrado por el cofre de la derecha así que voy a por el tranque mientras y vemos a ver dónde nos podemos reposicionar en el siguiente cofre fusiona la segunda Penny ya tenemos seis iconos del mapa por la pantalla y en el siguiente me vuelvo a salir pero creo que ya es suficiente así que esta vez sí que cojo a Anita para tener dos osos o fusionarla más tarde que viene bastante bien un tesoro estaba justo ahí al lado y me sale todo gemas perfecto porque es lo que queremos y no subimos a algún puesto consigo fusionar a Anita y al primo y llegamos al último minuto y en el primer cofre épico me sale una curandera guerrera que es brutal en este modificador también para que las cosas que no estén fusionadas le cueste un poco más morir ya que hay muchas cosas sin fusionar en general aunque yo por ahora estoy consiguiendo una squad muy sólida bastante grande pero con muchas fusiones sacamos Reina Arquera y Bruja y tenemos estos dos cofres del centro que están súper juntos otra chica tanque que no sé si me va a dar tiempo a ir a coger el tanque abrimos otro cofre me sale curandera guerrera que la fusionamos estoy quinto y quedan 30 segundos así que empieza a ser hora de ir a atacar a alguien me tiro una reducción así que voy a aprovechar para coger el tanque abrir un último cofre por lo menos que sacamos una segunda Reina Arquera mirando un poco a mi alrededor creo que todas las squad son bastante brutales así que voy a empezar a coger tesoros por si acaso un tesoro dos tesoros pocas gemas por ahora la verdad tengo que coger otra Bruja del cofre porque no me sale nada mejor no quiero para nada Doctor T ahora mismo ni un Mortis tampoco pero bueno es lo que hay tercer tesoro que tampoco me da muchas gemas pero ya estamos segundo se ve que no hay mucha diferencia entre los diferentes puestos rival que no tiene turbos porque como digo solo hay gallina y seguramente los ha gastado yendo por los cofres pero yo tengo más turbos porque he acumulado muchas gallinas y le mato algunas tropas pero no me da tiempo de terminar primero aún así hemos remontado sin duda gracias a esos tesoros y quedamos segundos así que eso ha sido todo y si te ha gustado usa mi código en todos los juegos de Supercell y si te ha gustado